Esa semana a gente comienza un libro de Devarim, un quinto libro de la Torá y último libro de la Torá. Y esas son las palabras que dice Moshe para el pueblo de Israel, Bebera y Arden, del otro lado del río Jordán, Bamidbar, Barabá, Molzúf, etc. Moshe Rabbenu, como es conocido, antes de fallecer, empieza a reprender el pueblo. Y sobre el reprendimiento del Midrash, tenemos un Midrash muy interesante. ¿Cuál es el último versículo del libro de la Torá? Esas son las mitzvotas, esas son las mitzvotas y las leyes que Moshe transmitió a través de Moshe para el pueblo de Israel, en la Torá y Arden. Entonces dice el Midrash que las reprensiones de Moshe son equivalentes a cada Barujú, como un hombre que hace todas las mitzvotas. Y no solamente una persona como Moshe Rabbenu. No, cualquier uno que reprende su amigo es considerado como si fuese que cumplió las mitzvotas. Por eso la junción de esas son las mitzvotas. El último versículo del Midrash y el primero. Más un Midrash cita el libro de Ejir Reuben. Dice a Kadosh Baruj Hu. Yo gusto la reprensión de Moshe para Israel. Como? Los 10 mandamientos. Pues aquí está escrito Elia Devarim. Y en los 10 mandamientos, comienza con esas dos mismas palabras. Elia Devarim. No da para vivir y mejorar sin la reprensión. Hoy, nadie puede hablar nada para nadie. ¿Vocé? ¿Vai me reprender? ¿Yo hago lo que yo bien entiendo? Democracia. Dice Agmaramasehe Chabat, Kufiutet. Lo Harba Yerusharaim, el Abishvish, lo Hichuzetze. No fue destruida Yerusharaim, sino por causa que faltaba reprensión de un para otro. Cuando no tiene reprensión, tenemos destrucción. Horván. Y mira cuánto Hashem gusta de la reprensión. Y es fácil de entender por qué. Porque muchas veces la persona, cuando está haciendo, tiene un comportamiento. Él cree que está correcto. ¿Quién cree que está haciendo errado? ¿Quién cree que está haciendo errado las cosas? Él cree que está bien. Tiene que mejorar, claro. Todos tenemos que mejorar. Todos tenemos defeitos. Mas vamos. Ve a alguien, ve y te da un puzón de orelha. Agradece a él. Diz otro Midrash. Cuando Moshe Rabbeinu reprendeó el pueblo de Israel, reunió todo el mundo. Reunió todo el mundo. Para que nadie falase. Ah, si yo estaba cuando Moshe iba a reprender, yo iba a contestar a él. Reúne Moshe. El cole Israel. Y dice el Midrash. Cuando ellos oyeran a reprensión de Moshe y silenciaran y aceptaran la reprensión de Moshe. Dice a Kadosh Barbeinu, ya que ellos silenciaran y aceptaran la reprensión. Abenzó a ellos. Abenzó a ellos. Justamente porque ellos silenciaran y aceptaran la reprensión. Tanto es. Tanto es querida en la reprensión. Claro, claro. Tanto es. 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 Este es el verdadero hombre íntegro, la persona que le gusta de la aprehensión. Vivimos en un mundo en el que nadie le gusta ser llamado a atención. Y nadie se entromete con nadie. Porque democracia, cada uno hace lo que quiere, habla como él quiere, se veste como él quiere, anda como él quiere, viene a Torá aquí y nos enseña que la aprehensión es extremadamente querida por el Akadosh Baruj Hu. Y la persona que le gusta de la aprehensión puede estar con certeza que el Hashem está con él y abençoará él. Pasamos para la segunda parte. Ya que estamos hablando de reprehensión, y este es el Sefer de Barim, como no Moshe se despede del pueblo, yo quería entrar aquí como reprehensión para los hijos. Como llamar a atención de los hijos. Y principalmente me dirijo al público femenino, porque ellas son aquellas que están con las niñas más tiempo en casa. Y es muy común, como a madre, con buenas intenciones, reprehensión, pero no sabe cómo hacerlo esto. Una criança que el tiempo todo está escuchando que era esta errada, y si les continúe bien, y si no comias direito, se suja todo, no con que se despede del baraján, se despede del baraján, no pasa media hora sin ser llamado a atención, esa niña está quebrando la autoestima dela. usted, mami, con sus buenas intenciones está quebrando la autoestima y entonces él va a ser ahora él acata tal vez el grito que usted da y él escuta pero cuando crecer la última cosa que va a hacer es oír usted, mami o pai las crianças necesitan ser educadas y reprendidas, sí pero tiene que saber cómo nunca fale de la crianza nunca fale de la propia de la crianza, fale del acto de la acción que él está haciendo no es un jeito de comer no es un buen no es un buen jeito de se sentar no es un buen jeito de se sentar no es un buen jeito de se comportar a gente se comporta diferente un yudi se comporta diferente de esta forma usted reprende su hijo de un buen grado no en frente de los otros y tiene que usar un buen senso no intentar sólo tirar la raiva de usted y toda hora llamando atención hasta que usted mismo fice nervoso y no sirve usted no está ganando nada con esa reprensión eduque sus hijos sí reprenda a ellos sí pero de un buen de un buen de un buen con buen senso pense ahora cuando las crianças están dormiendo usted pense y senta cuando ellos se comportan así como debo agir y que debo hacer muchas veces tiene que ficar en silencio y no llamar atención principalmente cuando se trata de adolescentes muchas veces esperar un momento cierto para reprender para llamar atención los grandes rabanín de yishivota jajamín masguihín de yishivota ellos sabían cuando y como reprender usted va a tener esa capacidad apenas tente no ficar nervosa se acalme se va a corregir su hijo pero faça eso que sea una corrección y no se vuelve un buen en contra usted Shabbat Shalom Shalom